...esfuerzo, Víctor lo sabe, estamos tocando a menos dos y el restaurante es italiano bueno, un tema nuevo que está muy de moda y es una tristeza que esto esté de moda, pero es la verdad no vemos a los desahucios, están de moda tantas injusticias con ese tema que ya no se sabe qué pensar lo que cuesta es duro en la calle, lo que cuesta pagar un alfiler y lo que cuesta que te quiten la casa ahora no cuesta nada se llama Volati ... 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 Bueno, antes de irnos Somos Dulce Calavera Para los que han llegado tarde Y no han escuchado el nombre de la banda Estamos aquí para servirles Agradecidos por El apoyo De nuestra amiga Nicole De Liberty Seguro Que es la que está haciendo posible Que esto se esté dando hoy Un aplauso por favor para Nicole Y nosotros nos seguiremos viendo Por ahí en el camino Gracias también a Víctor A todos los que forman parte de la ruta Que realmente son todos amigos Y de alguna manera u otra Han formado parte de la banda Así que para continuar Y terminar Vamos a hacer un tema Que está por ahí Que se llama Miedo Que tiene un video clip Lo pueden ver en Youtube Dulce Calavera Miedo Espero les guste ¿Vale? Vale Vamos a hacer un tema ¿Qué es eso? No, 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 no ¿Qué es eso? No, no, no 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 Miedo a perder el viento Miedo a sentirse solo Miedo a vivir sin logros Miedo a sufrir Miedo, ya no siento miedo Estoy mejor sin tanto miedo Miedo, ya no siento miedo No se puede vivir con miedo Despertar sin alcanzar Sueños inocentes de tener tranquilidad Miedo a saberlo todo Miedo a morir muy solo Miedo a tomar el fuego Miedo a sentirse Miedo, ya no siento miedo Estoy mejor sin tanto miedo Miedo, ya no siento miedo No se puede vivir con miedo Miedo, ya no siento terrible Miedo, ya no siento miedo Miedo, ya no siento miedo ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima amigos! Esperemos vernos por ahí en alguna otra ocasión donde estemos un poquito más eléctricos, un poquito más calientes porque hace falta aquí cada cosa como rara ¡Sigamos! Ahora, tiempo de fútbol Tiempo del Valencia Antes de irnos recuerden que tenemos camisetas 8 euros por camisetas y tallas de las que quieran blancas o negras Nos gustaría vernos por ahí en la calle con alguna camiseta de la banda Sería un honor Así que gracias Somos Dulce Calavera ¡Nos vemos en el camino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!